hola doneteros bienvenidos al curso de netcore soy alberto picazo y hoy vamos a hablar de test unitarios ya tengo vídeos hablando de test unitarios un poco más al detalle con ejemplos sobre todo la teoría que es lo que no vamos a ver aquí aquí vamos a ver ejemplo práctico vamos a seguir haciendo los test de nuestra aplicación pero os dejo el enlace aquí arriba vale en una tarjeta para que veáis la teoría de los test unitarios entonces vamos a empezar a hacer los test unitarios de nuestra aplicación vale tendríamos aquí en principio vamos a hacerlo de los de los servicios no sé si en este vídeo voy a hacer solo los test unitarios de uno para que sepáis cómo se hacen y porque realmente se hacen todos igual y luego en otro vídeo más opcional para quien quiera complementar y verlo y y hacer el resto igual que hice con los servicios para no para no alargar este porque bueno viendo un poco cómo se hacen no hace falta ver cómo se hace el resto aunque como ya dije en su día sí que quiero que la aplicación entera quede documentada sabes que de grabada para que tengáis un ejemplo entero de cómo se hace la aplicación entonces sin liarnos más para vamos a empezar por ejemplo con los test de aplicación vale entonces cómo sería esto pues primero es añadir un nuevo proyecto de test vale todo vamos a crear podías crear tipos de x unit de yo sumar de ms test y esto ya va un poco por por gustos varían un poquito apenas si sabéis hacerlo de una forma no vais a tener problemas de hacerlo con otra entonces vamos a llamarlo coworking punto y punto application punto es importante que acaben test porque luego veremos el ejemplo de cómo meter estos test en nuestro pipeline de devops y que se ejecuten los test solos y ver que se va a automatizar el trabajo o sea el trabajo la comprobación validación y la calidad de nuestro código entonces es importante que acabe en test o en test por ejemplo porque lo que vamos a hacer es decirle en el pipeline que pasen los test de todas las tl es que tengan cualquier tipo de nombre esto lo pondremos con un asterisco y acabe en test o en test pero hay que llamarlos igual vale os lo digo para que lo tengáis en cuenta a la hora de crear todos estos proyectos con lo que le damos a ok y vamos a instalar los paquetes nages que nos hacen falta para hacer los mocks los stats y los test test es es una librería que se llama aquí en nubes package vamos a buscar en browse vamos a buscar el mock no debería que sea mock que es ésta y la instalamos esto nos va a ayudar a hacer mocks y stats de nuestros test en los vídeos que os he mandado de referido lo explico al detalle vale aquí no vamos a entrar cuando ya tengo un vídeo donde los explico vale entonces ya hemos instalado esto y otra librería que viene muy bien que se llama fluent assertions que es este el primero y nada también lo instalamos esto que nos ayuda a escribir aserciones de los test de una forma más a decirle porque los test veremos que hay que testear pues si es nulo si no es nulo si esperamos un valor si tal valor no puede ser nulo entonces nos ayuda a crear esas aserciones de una forma más más amigable vale entonces bueno en principio ya estaría también decir que aquí vamos a modificarlo vamos a ponerle unit test vale para no para no confundirlo luego con con los aquí para no confundirlo luego con nuestra integración vale entonces aquí ya tendríamos creado un test de ejemplo o sea el tener una cabecera para que tú ahora lo vayas implementando y entonces en qué sé qué tenemos que hacer cuáles son los pasos que tenemos que seguir para hacer un test de unitario vale por contus unitario lo que lo que intenta testear son componentes muy pequeños y unitarios no 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 probar un servicio entero por eso serían los los test de integración en todo lo único que para eso nos sirve pues para comprobar que no han cambiado los contratos que los servicios siempre que los métodos de los servicios siguen recibiendo parámetros con ciertos tipos que la devolución de esos servicios o menos servicios los métodos de los servicios son de un tipo determinado que tengo que cuando se provocan errores de un cierto tipo devuelve a excepciones controladas o de un cierto tipo etc etc vale entonces es para que nos sirven los test unitarios y son importantísimos hacerlos ya dije en su día cuando estábamos haciendo los servicios que no iba a hacerlos en ese momento porque no quería mezclar temas pero ese era el momento en el que había que hacerlos es decir conforme se van haciendo los métodos se hace el test si estás haciendo tdd entonces harías el test y luego harías el método yo no soy tremendamente partidario del tdd ya va por gustos realmente no he visto tampoco ningún sitio donde se haga bien entonces no voy a hacerlo de esa forma pero sí que repito como dije conforme vas codificando tus servicios tus repositorios lo que sea hay que ir haciendo test porque porque cuando se ejecutan las bills y se va subiendo el código al repositorio es necesario validar en ese momento que el código está bien de nada nos sirve coger hacer todo el código todos los servicios todo el repositorio tenerlo hecho y ya al final los test no no nos sirve eso no nos sirve de nada vale entonces como decía tomar como nota que cuando hacíamos los servicios en ese momento hay que hacer los test vale ya lo avisé en aquel entonces y lo aviso ahora también vale para que no toméis si estáis siguiendo al pie de la letra de este curso pues que no tengáis la idea de que por un lado se hace los servicios se hace el código y por otra los test al final no vale y seguimos no quiero meterlo mal la chapa creo que ha quedado evidentemente claro entonces que vamos a en testear entonces tendremos que venirnos y ver que tenemos en nuestros servicios por ejemplo vamos tenemos el admin service el admin service recibe todo esto por parámetro o sea en el constructor de admin service necesita un in admin repository un i app config y un y memory cache con lo que tenemos que moquear todo esto vale para simular una instanciación de la instanciación de la instanciación de la instanciación de la adminservice vale y como se hace eso pues ahora en nuestro proyecto de un instante de un instante un poquito más grande añadimos una nueva carpeta que se va a llamar mock repositorio que es donde vamos a moquear los repositorios que en principio nos van haciendo falta para simular eeeh el repositorio lo llamar al repositorio y que no va a ser otra cosa que un un fake del repositorio que nos va a devolver datos ya eeeh hard codeados entre comillas vale no no es exactamente eso pero ahora vamos a ver ahora vais a entender lo que quiero decir con lo que nos vamos a crear una nueva clase a clas y necesita moquear el admin repositorio vale con lo que vamos a crear el admin repositorio 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 vale moque vale para saber que es el moque vale esto será una public una public class que se llama admin repositorio esto que va a tener esto va a tener una propiedad pública una pública moque que aquí es donde vaya hombre un moque añadimos la referencia using moque vale de lo que queremos maquear maquear vale moquear y admin repositorio no está en el negocio de la referencia y le ponemos el nombre que será admin repositorio y un get set vale esto lo que queremos moquear vale entonces ahora en el en el constructor hay que inicializar esto como un new moque de y admin repositorio y ahora hay que setear darle valores a este a este repositorio vale entonces vamos a crearnos un un método privado que no devuelve nada porque lo que va a hacer es setear lo que ya tenemos que se llame pues setear vale y ahora que hay que hacer vale ahora player repositorio si nos vamos aquí al data access aquí al repositorio si vemos el admin repositorio y vemos que tiene métodos update el ad el get el exist el get all bueno pues por cada método de estos vamos a darle un un una inicialicia inicialización de valores para devolver vale para que cuando yo le pase esto a mí a a a mi test devuelva unos valores y dependiendo de esos valores pues va a actuar de una forma u otra vale entonces en el setup bueno pues le digo que player admin repositorio perdón estoy coger player le digo que setup y ahora aquí lo configuro vale diría que la expresión lambda x x puedes poner lo que quieras vale y ahora aquí accedo a todos los métodos de admin repositorio vale pues habría que habría que empezar por ejemplo con ad vale que recibe ad vale recibe un admin entity element vale con lo que yo le puedo decir que it recibe is any y le digo que un admin entity y me traigo la referencia vale que le estoy diciendo aquí que para llamar a ad vale yo le puedo pasar cualquier army admin entity vale para como como valor como valor de la llamada vale al método vale y y le digo que returna retorna pues esto devuelve esto devuelve un admin entity pues le digo y como es un task le digo que retorna un retorna así asincronamente pues ahora vamos al segundo paso que es crearnos una carpeta con valores de retorno vale que eso serían los stars entonces ahora le damos aquí a new folder y llamamos esta y aquí podemos dividirlo pues como queramos por servicio en una sola clase por lo que sea vale pues vamos a dejarlo ordenadito y vamos a hacer el el admin está vale para dividirlo por funcionalidad o sea por ejemplo y aquí lo que vamos a crear es una clase estática vale para no tener que hacer un new vale admin está y como vemos al añadir se nos va a devolver una clase admin entity que se supone que es la que hemos añadido si nosotros en nuestro servicio devolviéramos un void pues obviamente pues ahí no habría que devolver nada vale entonces vamos a decir aquí que vamos a devolver un public static admin entity admin admin 1 por si acaso lo vemos más y luego hacemos un new admin entity aquí faltaba esto y aquí rellenamos el email sería email prueba vamos a crear un poco más porque estas cosas intentar hacer lo más real posible el id que va a devolver es el 1 el name va a ser prueba prueba y el phone va a ser el 1 1 vale va a devolver esto con lo que yo ya bueno pues seguir con mi test que va a devolver mi admin repositoring mock pues devolver un admin start punto porque hace una clase estática no hace falta hacer un new ni nada de eso pues un admin1 vale pues bueno pues cuando nosotros llamemos a nuestro test eh y hagamos un test del del post pues llamaremos a este llamará a este mock y volverá este stab vale y sobre este resultado pues haremos las aserciones pues id no es nulo eh lo que sea vale eh así con todos los métodos del 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 aquí voy a hacer esto así así con todos los métodos del repositorio vale esto así el siguiente es el del et es el del et recibe un un id vale esto lo podemos hacer igual que yo en el test pueda pasarle eh cualquier id o puedo setear varios casos es decir pongamos que yo aquí eh le digo que id is eh is eh int y eh le pongo por ejemplo el 3 ¿vale? entonces le podemos decir que sea igual a un valor entonces ejecute un una devolución a otra entonces podemos decirle que si esto es un entero el cual el parámetro es igual a 3 entonces aquí a ver eh es igual a 3 no falta no vale retun y eh el del et async devuelve un eh task vale entonces esto como devuelve un task podemos eh podemos eh podemos hacer que devuelva directamente un task y para ello por ejemplo por ejemplo podemos decirle que esto devuelva un task punto de ley osea que tarde en ejecutar pues para simular un poco el que devuelve osea que está haciendo operaciones pues devuelve un task de ley 10 vale pues ya está y lo que comentaba es que esto también se puede hacer con un setup con x punto del et async lo mismo nada más que diciéndole que it is un entero un entero cuyo parámetro no sea igual a 3 entonces devolverá eh hace un retos de igual de un task de ley o podríamos devolver un exception o lo que sea pero aquí en este caso va a ser de 10 vale no he cogido el mejor ejemplo para para explicar esto eh en un método que no devuelve nada pero bueno aquí que os hagáis una idea que es cuando yo le paso un 3 va a devolver esto cuando le pase cuando no sea en el resto de casos devolverá esto esto también lo podríamos orientar a eh vale pues sigamos a mi repositoris setup hacemos el siguiente método que sería igual al y cuáles y cuáles estaba en el servicio voy a ver o era una herencia de exist update vale pues no eso es un método que no está en el con lo que exist vale pues lo mismo si recibe un entero pues id dis any int para hacer nuestro mock o sea cualquier entero que le pasamos a exist el exist no para devolver un true retos async un true esto eh no quiero perder mucho más tiempo pero igual si le pasamos un valor nos puede volver un true si le pasamos otro nos puede volver un false y si le pasamos mmm lo que sea pues ya depende de cómo queremos tratarlo vale esto el exist el get vale el get igual pasándole aquí podemos también jugar con hacer varios steps si le pasamos eh cualquier valor mayor que 10 devuelve uno si no nos devuelve otro si no vale pues es un poco dependiendo de las pruebas que queramos hacer vale pero bueno yo lo dejo a vuestro entender un poco en 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 y hace un red un async del este del que ya teníamos hecho vale para reutilizar vale vale cogemos el siguiente hasta aquí el que todo vale aquí como va a volver más de uno vale aquí no 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 se le pasa nada por parámetro porque devuelve todos vale con lo que esto ya 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 devuelve asincronamente ya ahora hay que hacer eh otro admin esta vale por ejemplo vamos a hacer esto por eso he dicho con lo que este sería el admin 2 este sería email 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 2 prueba este sería el email 2 este sería la prueba 2 y esto serían por ejemplo todos 2 es y tenemos que crear un eh un array para devolver con lo que creamos un public static list de admin entity que se llamará admin list y que tendrá un new list list de 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 una una nueva lista de admin entity y dentro le decimos que new admin entity un array de admin entity que será el admin 1 y el admin 2 esto lo podemos hacer así lo podemos hacer directamente porque esto lo estoy haciendo estoy haciendo la asignación inline podríamos hacer un método que lo llenara bueno pues lo que queráis entonces esto va a ser lo que devuelve nuestro admin esta admin list vale porque este get all devuelve una lista de entidades admin vale ya tenemos el get all y ahora toca el update el update si nos ponemos aquí recibe un admin entity con lo que también podemos copiar algo parecido a esto porque recibe un admin entity y devuelve una tarea de admin entity vale pues ya está ya tendríamos seteado nuestro mock de admin repositorio vale vale esto lo guardamos el staff lo guardamos esto similar a esto habría que hacerlo con todos los mocks o sea el el mock de el mock de todos los repositorios porque luego cada servicio porque conforme vayamos haciendo los test del resto de servicios pues booking tira del booking repositorio y con lo que tenemos que moquear el repositorio de mock devolviendo valores para todos los métodos porque aquí de momento no tenemos nada un poco complicado luego en otro vídeo lo que quiero hacer porque ya cuando quiero darle un poco de funcionalidad a métodos porque de momento hemos hecho métodos sencillos quiero hacer algún método un poco más complicado llamando entre servicios y tal y vamos a hacer esos test de esos métodos algo más complicados vale eso ya será para cierre del curso vale un par de vídeos como cierre de curso haré como esos métodos complicados bueno más complicados para darle un poco de vidilla y de salsa al código y que veamos funcionando como llamamos a una app y otra y ver en ya en ese momento cómo hacemos el código y los test asociados vale pero ya digo que eso con eso ya para hacerle el curso entonces tendréis que hacer lo que hemos hecho para el admin service para todos los demás vale y bueno eso lo haré luego en otro vídeo donde haré todos los repos todos los mocs y todos los test que será un vídeo igual de un par de horas pero bueno yo os digo cómo hacerlo y si queréis ver el otro pues perfecto por donde iba si aquí en estamos haciendo el unit test y ahora en aquí se va a llamar a min test porque van a ser los test del admin service bueno entonces será admin perdón será el admin service test vale perfecto y ahora para para hacer el los test que hay que hacer pues primero hacer un player service igual ahora nos toca hacer más mocs dependiendo de los parámetros que necesite player estoy con el player hoy el admin service entonces lo primero que vamos a hacer es el setup vale de cuando se construye la clase y eso cómo se hace pues vamos a hacer un public static void porque no devuelve nada setup esto recibe un test controller un test con test perdón esto es así vale no es que no es que está e e e vale y esto class initialize vale vale que pasa vale que no que nos sobra si nos sobra vale no este no estaba bien este va aquí este va con este vale no ahora vemos que porque se queja no public test method este va con este 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 va con este este vale vale me había calzado un cierre de llaves vale entonces con la cabecera de class initialize significa que cada vez que se inicialice el el admin service test va a ejecutarse lo que haya dentro de este método una única vez vale si no lo ponemos de esta forma y lo ponemos con el test initialize si tenemos 20 test cada vez que tengamos un test va a entrar por aquí o por aquí por aquí vale cuando lo que queremos es instan el 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 los parámetros vale que tenga una única vez para usarlos en todo el test vale entonces 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 ahora aquí dentro de el 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 de la inicialización vamos a crear una propiedad prepaid static o tiene que ser estática y admin service vale vamos a crear tenemos que traer el aquí los contras y decirle vale aquí que admin service es igual a new porque si no no admin service vale y esto ahora que traerse también el la referencia del servicio vale que necesita admin service lo hemos visto antes si nos vamos aquí a necesita el admin repository que lo como moqueado luego y el iappconfig que es la configuración de de lo que recibe por parámetro de configuración y el imemory caché e porque le le ha metido se le ha metido caché al al servicio vale no no recuerdo cuando le metimos caché a ver no esto era una prueba de concepto que hice vale para para el vídeo de si iba a meteros o no caché y de momento no se ha hecho vídeo de caché vale con lo que esto puede que lo haga más tarde vale en lo que tiene tener código aquí aquí vale entonces lo que necesita el iadmin service es estas dos cosas vale el iadmin repository y el iappconfig que es la configuración del de la interfaz que cogimos para pasarle la configuración de los datos desde la configuración que eso sí que está en otro vídeo vale vale volvemos al test entonces que necesitamos para una mi intervi el el mock del repositorio que hemos hecho vale con lo que va a ser mock nos traemos la referencia a mock del iadmin repository esto esto será ee esto será ee esto será ee 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 repositorio y esto será un new ee y y la propiedad privada que es donde tiene los datos del repos entonces esto se lo pasamos vale ya le hemos pasado el primero y ahora necesitamos pasar el segundo vale vale el 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 lo tenemos por ahí el iappconfig vale esto se puede pasar directamente vale vale y como esto lo que recibe es un iadmin repository y un iappconfig para pasarle a configuración también tenemos que moquear el el otro parámetro para ello como no vamos a moquear un repositorio lo que vamos a hacer aquí es añadir otra carpeta por ejemplo como tampoco es un ser bueno se podría asemejar a un servicio pero bueno vamos a meterle una una carpeta que por ejemplo se llame config y vamos a copiar porque más o menos va a ser igual le cambiamos el nombre a appconfig mock aquí vale esto sería el constructor y aquí lo que vamos a pasarle es un iappconfig nos traemos la esta y a appconfig vale y esto va a ser aquí instanciamos que iappconfig es igual a un mock de iappconfig vale vale esto si que sobra porque no tenemos servicios ni métodos y eh ya lo tendríamos ahora en el admin test que haríamos pues otro mock para eh para el iappconfig y esto sería el appconfig y esto sería el appconfig el nombre que queramos que sería un appconfig mock de la variable privada que le hemos puesto con lo que ahora le pasamos por parámetro al test eso y esto creo que aquí se me ha olvidado sí porque hicimos el setup vale pero no lo llamamos vale ahora sí entonces ya tendríamos creado el el mock de de para instanciar y para crear un iAdminService y ahora eh lo que vamos a hacer es crear un un método de test para para testear el servicio vale para que nos hagamos una idea de de cómo se hace entonces aquí hemos inicializado la clase y aquí ahora vamos a ir creando nuestros eh nuestros test unitarios vale con lo que por ejemplo eh viendo los test pues habría que hacer siempre test para para obtener resultados para eh forzar excepciones para ver que devuelve las excepciones eh que queremos las controladas eh o que no sea una excepción controlada por lo que sea los nombres siempre tienen que ser eh eh identificativos por ejemplo dado un id de vuelve un admin y vamos a testear por ejemplo que sea un ok vale el caso de que da un ok con lo que aquí vamos a ver por ejemplo var result result es igual a el admin service que es lo que hemos eh lo que hemos devuelve lo que hemos instanciado como nuestro mock que sería una wait porque devuelve una task y llamaríamos a nuestro método del get admin y pasándole un entero vale por ejemplo un 1 vale esto sería un task async y nos traemos el este ahora sí ahora pongamos que un test se divide como en tres partes es la preparación si hay que preparar datos hay que imaginemos que aquí quiero obtener un id concreto para hacer una prueba con una causística concreta pues sería la preparación luego la ejecución del test y luego la aserción la aserción es la comprobación de que el resultado que hemos obtenido de aquí concuerda con lo que con lo que esperamos entonces ahora es cuando eh eh utilizamos el 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 fluendo aserción que sería el result por ejemplo eh aquí nos viene todos los eses por ejemplo pongamos que name vale debería por eso lo de eh el el eh 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 show aquí usamos voluntad sentión entonces esto lo que te digo que es friendly porque el resultado o sea el nombre del objeto que nos da debería o sea su y aquí tenemos un montón de opciones ser ser asignable ser vacío ser nulo no ser nulo ser de un tipo concreto que contenga que contenga un valor que contenga algo que termine que aquí tenemos un montón vale y como podemos ver son eh 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 son aserciones pues friendly o sea que yo puedo decirle que el name no sea enti que yo que sé que el result name sold o también eh eh sold por ejemplo not binul ah bueno es el es el que acaba de poner perdón not o debería eh ser por ejemplo eh que yo puedo decir que sea y un valor concreto pues si yo sé que esto me va a devolver porque en el mock que yo he hecho en el staff este me va a devolver esto name va a ser prueba vale entonces eh así lo va a pasar por ejemplo result punto id eh sold pues igual not be a ver eh eh not not be eh por ejemplo eh volviendo al caso que habíamos hecho de aquí del staff nos va a devolver un uno vale pues por ejemplo no debe ser dos vale y y así con todas las aserciones que queramos claro este eh es dado un id devuelve un admin vale pues que no sea nulo a lo mejor que el nombre eh no sea string enti vale que que lo podríamos poner por ejemplo not be eh eh nur or enti vale usamos este y nos así nos quitamos esta vale porque el nombre es un mandatory que tiene que venir pues vale pues no puede ser nur or enti eh el id no debe ser dos esto es un ejemplo por supuesto pero por ejemplo no puede ser esto como es un id y es eh required pues no me deja poner que no sea nulo pero así pues con todos los casos que queramos vale entonces esto eh se ejecuta vale y por ejemplo vamos a poner un punto de interrupción ahí y para que veáis lo que os dije de que solo se ejecutó una vez en el class initialize vamos eh eh dado un id devuelve un admin pues dado vamos a ver bueno aquí también deberíamos haber puesto el nombre de el servicio por ejemplo eh eh llamando eh llamando llamando a get admin dado un id devuelve y tal esto para que se ponen estos nombres porque luego en el en el test explorer nos van a salir aquí todos los test y entonces pues cuanto más descriptivo sea el el nombre pues mejor vale pues ahora vamos a usar por ejemplo vamos a llamar otro servicio por ejemplo eh lo que se a un get all admins por ejemplo vamos a a obtener todos los admins entonces las aserciones cambian porque ahora es una lista entonces result eh eh sold not eh binul or enti vamos a la lista que no sea anulado también sold eh a ver dónde estaba pero por ejemplo usando eh 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 veis el count tiene que ser eh mayor o igual a y eh le pongo por ejemplo a uno o sea al menos tiene que tener un elemento y así con todo pero claro yo poniendo aquí el el punto con el intelligence veo todas las opciones que hay y son son amigables es friendly yo entiendo aquí que yo puedo ir añadiendo secciones porque yo entiendo lo que eh pues contain un elemento o contiene un o que empieza o que acaba o sea yo leyendo esto sé crear fácilmente mis excepciones entonces vamos a ponerle dos puntos de interrupción vamos aquí a ejecutar el debug test le damos aquí a debug test y a priori se nos deberían arrancar los test entonces la primera vez que arranque el ensamblado va a entrar por aquí en el class initialize entonces esto va a instanciar mi repositorio vale con el mock entonces yo ya tengo en este servicio un un mock es decir un servicio fake que va a devolver por lo que yo he configurado usando mock vale que cada método va a devolver lo que lo he configurado como hemos visto antes vale ahora pasa al primer método hace una llamada como puedes ver este get admin me tiene que devolver no sé por qué no me está dejando ver aquí la cuestión es que ha pasado pero no me está dejando inspeccionar los elementos vale ahora hemos llamado al get entonces vamos a ver aquí un quick watch vale bueno pues con el quick watch si que me deja no sé por qué no me está dejando pero bueno como podéis ver ha devuelto mi lista fake vale y comprobar las aserciones las aserciones es que no sean un 90 si y que sea mayor que uno mayor o igual a uno como son dos pues lo pasará con lo que si vamos al test explorer veremos que ha pasado los dos test vale en el admin service test me los ha organizado vale el coworking ap y los unit test me dice que este servicio pues ha pasado estos y los ha pasado bien vale entonces con esto luego como veremos ya en uno de los últimos vídeos configuraremos nuestra pil para que cuando compile pasen los test y si no pasa los test pues que nos dé fallo y que nos obligue a arreglarlos y así nos da esa validación y esa calidad en nuestra integración continua en principio el vídeo lo voy a dejar aquí hemos visto como se crea un test unitario que hace falta añadir las librerías como se crea un mob como se crea un staff en un servicio vale con esto en principio para que sepáis cómo se hace porque el resto de test de servicios es igual habría que ir creando aquí nuestros si quiere el siguiente servicio que por ejemplo haríamos sería el de booking pues el de booking tiene estos métodos pues igual que hemos hecho análogamente como hemos hecho con el de con el de admin repository mock pues hay que hacer lo mismo con el de booking y poco más quiero decir con lo que viendo ese ejemplo ya podéis vosotros ir probando o al menos hacerlo yo de todas formas voy a hacer otro vídeo implementando más test más tipos y más y más causísticas vale si queréis verlo pues perfecto vale lo que no quiero es alargar el vídeo demasiado porque ya es un vídeo 50 minutos a lo mejor para rellenar con él haciendo el resto de test y que nos haga un vídeo de tres horas y que sea infumable vale entonces bueno de momento con esto tenéis en el siguiente vídeo o en los últimos completaremos los test o al menos gran parte de ellos tampoco me voy a tirar aquí una semana haciendo test porque para lo que me sirve que es que veáis cómo se hacen y que nos aporta yo creo que está visto y nada más hasta aquí el vídeo de hoy y nada nos vemos en el en el siguiente vídeo un saludo y